Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Firma del acta de posesión, la doctora Gina Parodi, ministra de Educación Nacional, posesionada. La doctora María Lorena Gutiérrez, secretaria general de la Presidencia de la República. Y el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Doctora Janet Gija, ¿juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y realmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designada? Sí, juro por Dios y por la patria. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien, si no, que él y ella os lo demanden. Firma del acta de posesión, la doctora Janet Gija Tobar, directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias, posesionada. Doctora Alfonso Prada, ¿juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y realmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designado? Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Firma del acta de posesión, el doctor Alfonso Prada Gil, director general del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, posesionado. Los presentes decretos regirán a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese, publiquese y cúmplase dados en Bogotá Distrito Capital a los 20 días del mes de agosto de 2014.